Un joven alumno le preguntó a su maestro Maestro, quiero ser rico, dame un consejo, quiero ser rico ¿En verdad quieres ser rico? Solamente, abre tus ojos y mira Y ve el bello color verde del prado que te rodea Abre tus oídos y escucha y oye el murmullo de la brisa en las hojas de los árboles Abre tus narices y huele el aroma a tierra mojada por el rocío matinal Abre tus manos y siente el frío del día que comienza Pero haciendo todo eso apenas seré un poeta y nunca llegaré a ser rico Exclamó el alumno Precisamente, si no lo haces, nunca lo serás Y si lo haces, habrás preparado tus sentidos Para reconocer la riqueza en cualquier situación que te encuentres Y aprenderás a guardarla para ti Gracias Muchas gracias por escuchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!